La brisa de diciembre Cabalga lentamente Despeina los cabellos de la escaso harina Olor a lluvia que inunde el alma Presagio de un verano, plenitud y vida Te animo a trepar hacia la inmensidad Y alcanzar la estrella que me señala Es de voz Redicho en la distancia Atravesando el aire El corazón galó Apasionado y ciego Tu voz me invita a ensalzar un beso En un primer intento de atrapar tu juego Asoma la luna con prisa total Y después se esconde tras una nube azul Y en un abrazo interminable de locura Con el aliento entrecortado por los besos Quiero enredarme en tu cintura humedecida Sobre la alfombra vegetal del suelo Y la luciérnagas testigos inmutables De tu amor y de mi amor La vaca de tus seres Se mece suavemente El brillo de tus ojos Como dos luceros Y si la lluvia nos acompaña Por la cascada suave De tu cabellera Volver y me embriagar Perdiendo la razón Y beberme toda la miel de tu interior La brisa de diciembre Parece detenerse El brillo más cercano Interrumpió su canto Iremos juntos al punto exacto Cuando el instante llegue Cuando el instante llegue Nos daremos cuenta Buscando los dos La cumbre del amor En alucinada sublimación final Y en una frase interminable De locura Con el aliento entrecorazado Por los besos Quiero enredarme en tu cintura humedecida Sobre la alfombra vegetal del suelo Y la luz y el nágas testigos inmutables De tu amor y de mi amor El brillo más cercano Gracias.